Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera han de pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme pero la puerta no es la culpable que tú por dentro estés llorando a mí me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando dile por allá a tu padre madre que si ellos nunca el amor gozaron si es que se amaban también la puerta la puerta negra se la cerraron pero la puerta no es la culpable que tú por dentro estés llorando tú a mí me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando hola señor locutor si me hace el favor póngame en atención que no hable de amor quiero que sepa esa mujer que sea Dios que lo leo que me dé un gran dolor qué le pasa a mi amigo pero no te llamo yo la quiso llenar todo es verdadero es verdad compañero yo la quise a morir la adoré como a nadie pero no es dinero y se fue atrás del brillo que produce el metal señor locutor eso me hace llorar señor locutor si me hace el favor dígale a ese señor que no mienta por Dios dígale que si ya se olvidó que esa buena mujer él fue quien le falló ¿Dónde está el bien mi amigo? dígale que es usted el tercer discorde de esta historia de amor no es así no señor cierto que a esa mujer yo la llevo en el alma con el más limpio amor usted me lo robó no diga tonterías ella siempre lo amó no vuelve por favor qué historia de amor qué historia usted me lo robó si no yo la llevo en el alma no es así 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 que la mujer oiga escuchen los dos Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa ¿Dónde grabé tu nombre? Aún le llevan flores A la que los viejos Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Tu liso lo recuerda Y aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué alegría? ¿Qué modo que reviva? A la que se murió El más pequeño Ayer vino tu foto Y preguntó por ti Miren que la ves a ver Y me llevan Y me llevan deseos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Y en esa tumba falsa Tu liso Lo recuerdo Y aquel maldito amor Y ahora que volviste No me digas Y ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido Exigirte el maldito divorciado Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos un padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Junto a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra lo sabe Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos un padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Junto a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra lo sabe Que tu cuerpo de hielo me brinda ¿Qué pasa conmigo si me ves llorando? Si vieras que triste, ¿qué pasó las noches y los días sin ella? Yo sé que te duele mirar mi derrota, lo entiendo a cada momento. La busco y la llave, pues no hago otra cosa. Hermano, ten calma y no aumentes tu pena y tristeza. Yo sé que has perdido en el juego, pues fuiste su presa. Despoja de tu alma, por Dios, este absurdo recuerdo. No seas tan cobarde, ¿por qué no comprendes y le pides al cielo? Que te dé fuerza y valor para echar adelante. Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme. Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil. Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse. Déjame hablarle de nuevo si quiere esta noche. Mira que deseo te has vuelto, ya no, ya no te destroces. Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo. El tiempo cura las heridas y los sufrimientos. Ya no te muevas en tantos recuerdos. Mejor, mejor, mejor pide al cielo, que te dé fuerza y valor para echar adelante. Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme. Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil. Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse. Déjame hablarle de nuevo si quiere esta noche. Mira que necio te has vuelto, ya no, ya no te destroces. Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo. El tiempo cura las heridas y los sufrimientos. El tiempo cura las heridas y los sufrimientos. y los sufrimientos. El tiempo cura la�villa. Al no tenerla a mi lado. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed, en el desierto que ha dejado tu partida. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed, en el desierto que ha dejado tu partida. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed, en el desierto que ha dejado tu partida. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed, en el desierto que ha dejado tu partida. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed. Pero como tal vez ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mis parientes somos lo mismo a mi mejor? Si antes de tuya había tenido otros amores, que en tu momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú de flores vas a recibir de mí. No me hagas más inmenso en agonía, por tu adiós estoy muriéndome de sed. En el mañón se decía que la madre la no reparte. Puedo abrir la prensa, tienes que seguir que es buena. Y descubrimos las paredes, y hoy me volvían que los ganan. Y el trabajo y los estudian al cabo que el tiempo vuelve. Puedo ser para el poder y incluso para lograr, Dijo a su obvia delicia, ahí te lo dejó en tardar. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Y al transcurso de los años, Pablo se le dijo voy a meter. ¡Gracias por ver el video! 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 Necesitaron de encuentros de ellos Hay una llave y yo quiero saber Lo que debo hacer Pues el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás lo tendrán Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, dirí Dios, que hoy está peor Es mucho dolor Es mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Sinaloa! Tu metralleta que no les aparecen En Sinaloa los rodearon Diez carros de federales Cuando hice el aire a Pedro No permitas que nos atrapen Fue el amor encima de ellos Fue la primer vez que lo hacen Por bocinas les gritaban Y con tiros alertas Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan Con tu tren que cruzabas Acabó con la pareja ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Cuando me vine de mi tierra el Salvador Con la intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más que valor Sabía que lo mejor que va en el camino Son tres enteros Los que tuve que cruzar Por tres países Son muy indocumentados Son que sustituyó La vida te arriesgó La vida te arriesgó Por eso dicen Por eso dicen Que son grandes desembocados En Guatemala En Guatemala En Guatemala Cuando crucé Tres veces Y esta vez Me hicieron prisionero El misterio mayor Como reflexiones Un hueso es libre Que venían en extranjeros Que venían en extranjeros El Centroamérica Dado su situación Tanto política Como económicamente Ya para otros Ya ha sido otra solución Que abandonar su patria Tal vez para siempre El mexicano Da dos pasos Y aquí está Hoy lo echan Y al siguiente día Está de regreso Ese es un lujo Que no me puedo dar Si que me mate Aunque me lleven preso Es lindo México Pero cuánto sufrí Atravesar los domingos Es muy duro Los cinco mil kilómetros De recorrí Puedo jurar Que no recuerdo Uno por uno Por Arizona Por Arizona Te dije Un cruzarán Y que me aviento Por el medio Del desierto Por cierto Un mexicano El que llamaban Juan Me dio la mano Que si no estuviera muerto Por el medio Por el medio Por el medio De la legalización Lo que he sufrido He recuperado Con crecer A los mojados Le diré Con mi canción A los igual Que yo Son mojados Tres veces Mujados Tres veces Para ustedes Como no Con muchísimo cariño Adelante Luis A los primeros días Somos de Ciudad Obregón Sonora Cátenos la yaquecita Por favor O la que se llama Tan bonita Que se me da la base yaquecita Le complacemos Con todo gusto La yaquecita Ahí viene Las mañanitas Y la yaquecita Para todos los que están celebrando Su cumpleaños Vamos a complacer La siguiente canción Para ustedes Se dice Salieron de San Isidro Proceden Desde Ciudadan Traían La yaquita Del carro Refletes De hierba Malán Eran Emilio Varela Y Camelia La Tejana Pasaron por Chandel Los paró La inmigración Les pidió Sus documentos Les dijo ¿De dónde son? Ella era De San Antonio Un grande corazón Una hembra Si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esta hembra Se siente herida La atracción Y el contrabajo Son cosas Incompartidas Incompartidas del camino Un gran A Los Angeles Llevaron Los corrientes Los médicos Los luchos Vaja Le abra polores Los lácteos Ya y tan bien les pagaron Emilio, Odisia, Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camelia y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Conplacemos para ustedes Y eso que se llama Me regalo contigo esta noche Para ustedes cabrón Conplacemos Para ustedes ¡Gracias! 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 Es un poquito de mí Con un poco de mí Con un poco de tu Un poco de tu ¡Gracias! 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 Hijo, oyes te consejo Tienes razón, soy un viejo Quizá comienzo a estorbar Yo también tuve tus años Y los muchos de ese engaño Son los que hoy me hacen hablar Mírame, yo soy tu espejo Un día llegarás a viejo Y tarde vas a entender Que tu vida fue una historia Y que pudiste escribirla Para ganar o perder Y si piensas que yo he tratado No cometa los mismos errores Prepárate y estudia mucho Busta rumbo mejor ¿Por qué hora vas a arrugar el árbol de tu vida? Pero arrojándote tú mismo como apuesta Prepárate hijo Cuenta conmigo Tú eres joven, puedes hacerlo Y nada te cuesta Solo evite caer en el vicio Porque el vicio no llega a parte alguna Mira cuánta joven se pierde Por su desgracia A otra más inmensa fortuna Yo solo quiero que tú triunfes hijo ¿Quién de mal no tiene? Entienda El camino de la vida es largo Y ese camino No tiene regreso No tiene regreso Y si piensas que yo he fracasado No cometa los mismos errores Prepárate y estudia mucho Busca rumbo mejor Mi buena suerte Solite al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desirigiada Era sufrir y sufrir Como tu lento Prendido al pecho Que llevo cerca Del corazón Mi vida guita Mi espacular Dame por siempre Tu pelo de Dios Como se que el marino Vas guiando mi destino Eres la estrella del sur Alas de mariposa Tremol de cuatro hojas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada Mi vida desirigiada Era sufrir y sufrir Como amuleto Como amuleto Prendido al pecho Para las canciones De hace mucho Pero vamos a llevar Hoy me encuentro Muy lejos Muy lejos Y por tu vida Que me vino a ser De mis padres Y de mis hermanos Y de los barrios Que me dio a ser Y de los barrios Que me dio a ser Y quisiera Cuando me dio a ser Tu recuerdo Se me hace triste La tristeza La tristeza Me hace llorar Yo estoy llanto Parece que miro A mi pueblo Y a mi dulce ornada Y también a mi madre bendita Que sin duda Por mi adesoración Concierto 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 Regresar A mi pueblo Querido Y mi Dios Me lo ha de conceder Para morirme Allí Concierto 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 De la tierra De la tierra Donde yo no he nacido Y más tostos Y más tan presentes Los amigos Y los seres queridos El destino Los hizo dejarnos Más del alma Más a poder Yo he vagado Por grandes ciudades Por sus ganas Esté bien alumbrados Pero nunca olvidaba A mi pueblo Y ni pienso Olvidarlo por nuevo No tengo Escuchoso De una que otra ¡Chai! No me preguntes ¿Qué pasa conmigo si me ves llorando? Si vieras que te heriste ¿Qué pasó las noches y los días sin que yo? Yo sé que te duele mirar y me derrotan los tiempos La busco y la guiará Pues no hago otra cosa Hermano, ten calma en momentos, tu pena y tristeza Sé que has perdido en el juego, pues fuiste su presión Esposa de tu alma, por Dios, ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde ¿Por qué no comprendes y le pides al cielo? Frente de fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptar Yo sé que perder un amor, no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira qué necio te acuerda Mira qué necio te acuerdo, ya no, ya no te destrozo Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y el sufrimiento A ver México, un placer un malito A ver México, un placer un malito A ver México, un placer un malito Mejor, mejor píbelo así Frente de fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptar Yo sé que perder un amor, no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira qué necio te acuerda, ya no, ya no te destrozo Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y el sufrimiento El tiempo cura las heridas y el sufrimiento Cuando alcanzan las heridas y el sufrimiento El tiempo cura las heridas y el sufrimiento Con todo gusto vamos a ofrecerles otra de las cancionesasones Para ustedes, La Mesa del Rincón La Mesa del Rincón De lo más reciente que hemos hecho Traemos esta melodía se llama La Mesa del Rincón para todos ustedes televidentes Que nos ven, nos escuchan y gracias de veras Los Tinges de Norte y sus amigos para ustedes. Por favor, que llene la botella. Quiero estar sola ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Quiero estar sola ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Quiero estar sola ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Quiero estar sola ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Quiero estar sola ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron. La tuve a ella y tuve a otra y un ayer se en la boca cuando dijo adiós. De la que nunca imaginé llegar a enamorarme. La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle. En los amores hay derrotas por eso irte las copas, mi vida refugio. Allí en la mesa del ritmo me llevan la botella. En los amores hay derrotas por eso irte las copas, mi vida refugio. Aurea Jungle. Aurea Jungle. Aurea Jungle. Aurea Jungle. Aurea Jungle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!